¿Cuál sería tu próximo coche? Es una pregunta que me hacéis mogollón de veces. Como veis que me estoy deshaciendo de mis coches, pero bueno, esto es por tema de mudanza, que me voy a ir a otro sitio y no me los puedo llevar. La verdad que si recapituláramos un poco en los coches que he tenido, de motor así, cuatro cilindros en línea, el Renault 5, el que era la réplica de Calverson, el Super 5, los 11, el Twingo, el Renault 21, el Megane, Tuve 2, la Scenic, luego también tuve un VX, bueno, un montón de coches, la verdad. Os dejo por aquí el enlace al vídeo en el que digo los coches que he tenido y que tenía en ese momento. La verdad que está un poco desactualizado ya porque es hace tiempo. Y bueno, con unos más contenta, con otros menos descontenta, pero la marca predominante siempre en mi vida ha sido Renault. Y la verdad que entre estos he tocado un montón de cilindradas, 800, 900, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 1900 los diésel, pucha. Luego, como sabéis, también he tenido coches americanos, que han sido el Firebird, el Pontax Firebird, que era la réplica de coche fantástico. Ese era un 2800, tuve el Forexplorer, ese es que no me acuerdo bien, no sé si era un 4000 o un 4600, no me acuerdo bien, pero también tuve ese. Tuve la Trans Sport, que era una 3800, y también tuve el LeBarone, que ese era un 3000. Eso en cuanto a motores así americanos y V6 y demás. También he tenido las furgonetas, es verdad, la Express y la Traffic, esas son las dos furgonetas que tuve. Bueno, tuve una Boxer hace muchísimo tiempo, me sale más mala la hija de puta. Pero si hacemos un poco más adelante, los coches que he tenido, he tenido de cuatro cilindros, he tenido V6, ¿ahora cuál tocaría? ¿Un V8? Yo la verdad que estuve encantada con el Mercury Marauder, fue un coche que me impactó muchísimo. De hecho, os dejo también por el vídeo por aquí. Me molaría tener un coche de esos, un Mercury Marauder, pero bueno, estos son hipótesis mías. La verdad que si os digo, no sé, qué coche vendrá, no vendrá, a mí me molaría que fuese un V8, pero bueno, no sé, no sé. Supongo que será algo sencillito, igual que estos 11 y demás. La verdad que no sé qué es lo que me depara la vida, ni lo que tendré disponible, porque eso también es un factor con el que hay que contar. Y bueno, pues no sé. Yo de todas maneras ya sabéis que en cuanto tenga un nuevo coche o vaya a comprarlo o lo que sea, yo os lo voy a hacer saber por aquí. También os lo haré saber por Instagram, seguramente. Y bueno, ya lo iréis viendo. Pero así, si tuviera que decir fijo cuál, es que por poder ser, yo ya os digo que sería, me gusta mucho el Marauder S, el americano, tipo V8, así, de estos que suenan potentes, ¿sabes? Pero bueno, ya os digo, no lo sé. No sé qué es lo que me depara el destino. Qué épico ha quedado. Así que bueno, si no quieres perderte cuál será mi próximo coche, no olvides suscribirte al canal, comentarme, darme like. También me puedes seguir en Instagram, ¿eh? Que por ahí voy poniendo cositas. Y espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!